Hola a todos, aquí Dieron, estamos en Uncharted 2, episodio 21 Y nos quedamos aquí en este sitio chungo con este bichaco feo Al lado de Tenzing Y bueno, vamos a coger una pistolita ¿Te gustan las pistolitas? Pues toma, te compro ahora Perdón Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué tenemos que hacer? Ok Vale, ¿cómo salimos? ¿Está esto cerrado? Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué hace? ¿Dónde? ¿Ves? Yo no lo veo ¿Interruptor? ¿Dónde está interruptor? Aquí hay un montón de nazis muertos Pero... El interruptor no lo veo Ah, vale Coño Joder Se ha escondido Un momento Vamos a dar una vueltecita A ver si hay algún tesorito Tesoro Mi tesoro No veo Mucha cosa Pero bueno Oye, esto se mueve Oye, qué gracioso todo Esto parece un huevoquín de gigante Pero bueno Vayamos por aquí Ya está Y si no me salta derecho de autor Vamos a darle al interruptor Vale Ay, mierda Le arranca un deo El tío, bestia Mira la cosa A tu puta madre, niño Ensin Socorro Si estás ahí Ayúdame Superman No es cierto ¿Dónde están? Eh, eh, eh Pero qué mierda Uf Pero qué es esto Me parece el Grand Prix Coño Mierda Joder Hijos de... Me ha enganchado La gloria de mi madre Tampoco no merece la pena Corre, Tenzin A los niños ¿Pero dónde vas? Si es para el otro lado Vale, Neid Ahora te tienes Ay, mierda Coño 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 Quiero irte Madre mía Hala Toma por culo Al suelo Como se entere El albañí Se va a cabrear mucho Uf Vaya comienzo ¿Estás bien? Madre mía Y el pueblo Tenzin ¿Qué ha pasado? Besos Emma Gracias a Dios Oh, Neid ¿Qué ha pasado? Es la Zarevic Nos han encontrado ¿Ema? No lo sé La tiene Shaffer ¿Qué? Se fueron por allí Vale Neid Es culpa nuestra Somos los responsables Tú quédate aquí Manténlos a salvo Venga Joder, macho Una ballesta ¿Cómo es que tengo una K ahora de repente Si yo cogí un MP40? ¿Me lo explica alguien? Vamos a ir Ahí rollo Call of Duty La Vuelva dentro Métase dentro Laica boss Ay, mierda Ay, ay, Dios Por ejemplo Por ejemplo Será cabrón Ah, biola ¿Qué ha pasado? Ah, biola Joder Me ha volado la cara, normal Vamos ahí El valle está ahí Joder Denme algo, ¿no? Joder Esta gente es muy agarrada, ¿eh? No me dan nada ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero morir! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Qué gratuito! Pero claro, es que desde lejos no puedo hacer nada Cuando venga el tío aquel de la escopeta se va a enterar Lo que vale un peine ¿Qué es lo que se hace? ¡No! 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 hola guita ah 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 Madre mía Puta sedia de los huevos Mierda, con esto no puedo ¿Vas a dar a mi? Me cabreo ya, hostia Oh, un poquito de tranquilidad, joder Si, si, ahora ¿Por qué me haces? Munición free ¿Por qué disparas a la pared, Tenshin? ¿Me lo quieres decir, hijo? ¿Ha cubierto? Madre mía Ah, allí está Ahí va Acá he fallado Mierda Ya, ahora de atacar Ah, allá Jara, jara, jara Jara, jara Mierda, me ha salido mal Mierda ¿Por qué hay tanto, tío, aquí arriba? Tenshin, ¿por qué te quieres matar? Me he sumado la cabecita, hombre Entre los ojos Verón mal Verdad Cambiemos de estrategia Vamos a cargar un poco Y vamos para allá Rápido Bien, bien, bien Oh, una ballista Que adecuada Mierda He podido darle Controlazando en el que haré ¿Qué pasa? Kareguer ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Uff, quebró, ay mierda, nooo, esto es muy difícil, eh, esto es muy difícil. Bueno, vámonos por aquí, ahora directamente, vale, eh, ¿quién me dispara? ¿Qué te dice? ¡Qué cabrón, qué suerte! Ah, no hay manera. Voy a ir todo rápido ahora. Ah, no hay manera. Joder, que malamente, ¿no? Joder, lo tenía claro, pero no me ha salido. Tía, ¿no lanza granada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué mierda? ¡Está acabado! ¿De dónde ha salido este tío? Veo el día en que todo me va mal. ¡Gracias! ¡Qué !" ¡Gracias! Ah, no ha llegado Bueno, sí ha llegado La verdad que hay allá de allí ¡Joder! ¡Hola! ¡Sal! ¡Suscríbete al canal! Joder, macho, esta gente no se cansa nunca, ¿o qué? Joder, macho, esta gente no se cansa nunca, ¿o qué? Joder, macho, esta gente no se cansa nunca, no se cansa nunca, no se cansa nunca, no se cansa nunca, ¿Por cuántos tíos hay metidos, por dios? pero que mamas voy a dejarlo y ya por ahí en el próximo episodio espero tener más suerte así que bueno a mis favoritos si les ha gustado y hasta la próxima no estaba de acuerdo no, Nate bueno